Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, pero antes de seguir deciros que hago coach privado de clases del LOL para que haya gente que esté pillando un L, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o mejorar su macro game o su micro. Y también comentaros que hago directos a diario, en la descripción tenéis mi enlace de Twitch y hago sorteitos, así que leeré cómo funcionan. Y deciros que en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp, Discord, redes sociales y ahora vamos a ir con los 5 mejores champs. Siendo el primero, Camille, ¿vale? Es un personaje roto de cojones en meta actual, ¿vale? Es brutal. Es un personaje que además de que es off tank, o sea, hace daño y a la par aguanta bastante. Tiene robo de vida, que es lo cual se nota un montón. Tiene CC por el tema de la E y el salto, que eso le da muchísima, muchísima movilidad. La propia W que ralentiza y encima si la tiras bien, que es fácil de tirar porque tampoco es que sea muy complicado, te curas y se nota bastante. Luego el escudo de la pasiva, que encima el escudo funciona contra tanto daño a D como daño a P. Por eso mismo la equilibra tanto en las teamfights. Pero en sí lo flipante, además de la Q, que puede cancelar animaciones básicos y mete un huevo. Y eso le da velocidad de movimiento, entonces entre el tema de la movilidad de la E, la velocidad de movimiento que tiene el campeón es acojonante. Pero lo que realmente importa es la R, ¿vale? La R es brutal en una teamfight, evidentemente siempre vas a intentar matar primero al que más fedado vaya o al que menos aguante. El ADC o el mid, el típico AP. Entonces Camille, entre la E que tiene muchísimo alcance, te pasas una pared y luego saltas al enemigo. Y la verdad es que entre uno, un salto y el otro es bastante, bastante alcance. Pero quitando eso, lo importante es la R, ¿vale? Tiras la R a un enemigo y la aíslas de los demás. Y entonces creas, bueno, digamos que creas como una especie de campo de ring y te das de hostias con él. Evidentemente Camille es un personaje que para ser off-tank quita bastante, tiene bastante burst. Lo cual no es que sea muy normal siendo un off-tank, pero hostias, como te pille te revienta. Y si encima no te puedes escapar de la R, peor. Porque en cuanto te comes la R te empieza a dar de hostias y es que te vende. Y si no la sabéis usar, darle chicha porque no es que sea muy complicado y está bastante, bastante rota. Eso sí, a ver si os traigo guía de Camille, ¿vale? En cambio del segundo campeón que voy a hablar, que es Nasus, de ese si tenéis una guía completa en mi canal, que además está actualizada, la subí hace poco. Si a alguien le interesa, pues que se pase. Y nada, Nasus sí que es verdad que yo creo que de todos los que voy a decir, con diferencia es el más fácil. Sí que el cuarto también es bastante facilillo. Pero es un personaje muy fácil, ¿vale? Si acabas de empezar a jugar a LOL incluso, suelo aconsejar a Nasus. Pero si, yo que sé, hay mucha gente que evidentemente busca la pelea de continuo. Pero si es de esta gente que tiene esa sangre fría de decir que lo que debería hacerse también. Es decir, voy solo a las gitear, voy solo a las farmear, voy a ir a lo seguro, voy a jugar safe. Hace mucho en el juego en top. Necesito un personaje que pueda llegar a carrilear siempre y cuando no fede en early. Nasus es perfecto, ¿vale? Sí que es verdad que su early game es una mierda y entonces tienes que ir farmeando con mucho cuidado porque te van a intentar gankear de continuo y te van a intentar joder el farmeo. Pero si vas farmeando, vas farmeando, vas acumulando el daño de la Q. Siempre y cuando las quitees con la Q, que es bastante fácil. Por eso mismo os digo, si os cuesta mucho las quitear, por ejemplo, cuando estéis solos en línea, en este caso en top, Nasus es un buen personaje porque la Q hace mucho daño y se suele la quitear con esa Q. Entonces la aconsejo 100%. Luego ralentizar de la W, luego el daño de la E, pero ya más que el daño de la E, es que le reduces al enemigo, ¿no? Entonces quieras que no, terminas haciéndole más daño, luego con la R daño en área, la Q la tienes cada... llega un momento en el game en el que tienes la Q cada qué? Cada segundo, cada segundo y medio es un canteo. Como tercer campeón pondría a Aatrox, ¿vale? Es un personaje brutal, sí que es un poquito más complicado, sobre todo por el tema de la Q. Porque las demás habilidades, el deslizamiento de la E o las kill shots del W o incluso la R, pues es que tampoco tienen mucho que digamos. Pero lo complicado en todo caso sería golpear con el tema de la Q. Evidentemente la Q tiene tres rangos diferentes y esos tres rangos, si no das en el rectángulo o bueno, en el centro de la habilidad, porque cada tercera Q es diferente, tiene un rango distinto. Si no das justo en el... en... a ver cómo explico. En el lado rojo de la propia habilidad, pues no alzas al enemigo, le quitas menos daño, etc. Lo bueno es eso, ¿no? Aprovechar la Q junto con el deslizamiento de la E. Entonces es un personaje que sí, puede ser un poquito complicado, pero sería solamente en ese aspecto, porque en los demás... hostias. Pero en los demás es bastante fácil de usar. Y de ahí ya el cuarto campeón, que es Shen, ¿vale? Un personaje muy fácil también. Entonces, al igual que Nasus, es más tirando a tanque. Sí que es verdad que lo puedes hacer un poco a daño. O incluso hay Shen últimamente que se pillan mucho la Tiamat y el Bamie Fog. Ya solo con la... bueno, la égida. Ya solo con esos dos ítems, parece que no, pero farmeas bastante bien. Puseas bien la línea y encima luego aguantas un montón, porque luego terminas haciéndote tanque. Y entre que tiene un desliz, puedes salvar a tus aliados con la R, que apareces... es como si fuera una especie de teleport, pero encima metiendo un escudo a un aliado, lo cual es brutal. No se necesitan muchas manos para jugar con Shen. El desliz es bastante fácil darle y puede dar a varios a la vez. Sí que es verdad que a lo mejor si haces combos como el desliz junto con el flash para combinar el desliz, pues puede llegar a ser un poquito más complicado. Pero es un personaje muy fácil y el INE aguanta muchísimo, ¿vale? Además de que luego da mucho sustain al equipo en general. Sí que es verdad que yo el problema que tengo con Shen, en todo caso, que esto quizás sí lo notéis para aquella gente que es el o bajo, es que por muy bien que lo hagas con Shen muchas veces, si el equipo no te acompaña o el equipo no es bueno, estás bastante jodido. Porque en este caso Camille, Atrox o incluso Nasus, si el equipo es un poco mierda, tú entre que vas pusheando líneas, vas jodiendo, y luego en las teamfights revientas a hostias, entonces sí se nota más, ¿no? Es como se nota mucho más la jugabilidad buena. En cambio con Shen sí que es verdad que te puedes quedar un poquito atrás y tu equipo es un poco mierda. Así que es el problemilla que le veo a Shen, aún así es un personajeazo de la hostia, ¿vale? En un uno contra uno es brutal, además bloquea mazo de daño con el tema de W, pero ya no solo eso, sino con las teamfights más de lo mismo, ¿vale? Pero tienes que tener buena sinergia con el equipo, evidentemente. Y como último campeón yo diría Wen. Es un personaje, así voy a decir que tampoco es muy complicado, sí que es verdad que no es de los últimos campeones que salieron, pero tampoco es un campeón tan antiguo como el caso de Nasus. Entonces hay mucha gente que aún no la termina de usar bien, no es que tenga un winrate de la hostia, ahora mismo no está mal. Más bien no es que la use mucha gente. Al igual que por ello hay mucha gente que no sabe jugar contra Wen. Entonces si os hacéis muy pros con Wen vais a tener como esa ventaja, ¿no? En comparación con muchos otros campeones. Es un personaje con mucha movilidad, bastante burst, que parece que no, pero de repente te revienta en cero coma y te quedas con cara de mongol, es como, ¿qué coño? La teamfight hace muchísimo, además se puede llegar a hacer incluso inter-GTA, bloqueo con el tema del W, lo cual se nota un montón. Luego, como skillshot, como mucho vale, sí la Q o incluso la R, pero es fácil de dar, no es un personaje muy complicado. Pero bueno, esto es como todo al final. Hay tops mucho más complicados, es más, hay algún top que me he dejado, pero bueno, quería hablar de 5 y yo he elegido esos 5. También deciros que estos 5 al que elijo no es porque, no solamente que yo diga que son la puta hostia, sino que en el meta actual, tienen, viendo el porcentaje de winrate, de banrate y de pickrate, están bastante bien y los aconsejo. Sí que es verdad que hay personajes, por ejemplo, como Camille, que sí que se utilizan un poquito de más en comparación con otros, o Shen, de lo que cabe, porque es un personaje bastante eficiente y fácil. Pero bueno, Wen es un personaje que yo creo que casi no se banea, casi no se pilla y la gente no sabe jugar contra él. Entonces, si aprendéis a jugar con Wen, yo creo que tenéis una ventaja bastante interesante. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya rentado. Si queréis otros 5 tops que estén bien, déjamelo en los comentarios, ¿vale? También quiero ver en los comentarios vuestras opiniones respecto a estos campeones o algún otro top que vosotros digáis, tío, ¿cómo se te ha podido olvidar este top? Dejármelo también en los comentarios y decirme el por qué, ¿vale? Ya no solo por mí, sino por la gente que lea en los comentarios. Y como os dije al principio del vídeo, hago coach privado de clases de LOL para aquella gente que esté bien en un ELO, está bajando divisiones, o quiera mejorar su Macro Game, su Micro Game, o mejora con cualquier campeón. También dejarme en los comentarios qué guía de qué campeones queréis que traiga, ¿vale? Por ahí sí que es verdad que la voy trayendo dependiendo de lo que me vayáis pidiendo. Entonces, si muchos me pedís una guía de Atrox, por ejemplo, pues entonces le daré mucha más prioridad a la de Atrox que a la de otro personaje como puede ser Shen o Camille o Nasu. Bueno, Nasu ya tengo. Pero es eso, ¿vale? Lo que os digo. Y también comentaros que en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch. Suelo hacer directos sobre todo los fines de semana, así que bueno, hago sorteos, cajas y llaves para todo el mundo, de igual que seáis de West, de Lano o de Lash. Si queréis más información, en la descripción tenéis todas mis redes sociales, mi canal de Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso un grupo de WhatsApp. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.